Compartir nunca fue tan cálido porque cuando compartes abrigas con este mensaje, la Cruz Roja, en cooperación con una Dry Clean de nuestro país, instalará sus centros de acopio permanente. Estamos preparando en tiempos que no hay emergencia, que es precisamente en este momento. Entonces preparar para tener ropa preparada, ropa clasificada para niños, para hombres, para señoras, para señoritas, y listos, desplazados, de todo listo para tener en un momento dado de urgencia, estudiar, clasificado. Estos buzones son los que estarán instalados en las diferentes sucursales. Como requisito básico es que las prendas que usted quiera donar estén en perfecto estado. El objetivo es crearle ese hábito o mostrarnos como un vínculo entre nuestros clientes o nuestros visitantes y Cruz Roja Salvadoreña. Todas las prendas recolectadas estarán almacenadas en la Cruz Roja Salvadoreña por un periodo no mayor de tres meses. Si no hay ninguna emergencia, será entregada a comunidades de escasos recursos económicos. Para Frente de la Comunidad, Andrea Navas.